Bueno, y esta tarde recibimos en el estudio de MVM Televisión con muchísimo gusto a María de Fátima García León. Ella es, bueno, candidata a diputada por el Distrito 04 de allá. Esto es por la Coalición por México al Frente. Candidata, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Me da mucho gusto saludarte y a todo el auditorio. Igualmente es un gusto recibirla esta tarde en MVM. Platíquenos un poco, ¿cuáles son las propuestas de María de Fátima? Pues mira, mi propuesta es legislar, buscar mejores leyes para mi distrito, proponer reformas a algunos artículos, principalmente que beneficien a las zonas indígenas. Mi distrito es indígena, son 121 municipios y tenemos mucha legislación que proponer para que tengamos una certeza jurídica y vivir en armonía. En su caminar en estos 121 municipios, ¿qué le dice la gente? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son ahora sí que las necesidades más prioritarias u urgentes? Bueno, todavía nos hacen falta superar el tema de los servicios básicos. Agua potable, drenaje, luz eléctrica, conectividad, calles pavimentadas, caminos, pues muchas necesidades hay en mi distrito. Más apoyo para el campo, para el turismo, para las artesanías, para la salud, hacen falta médicos, medicamentos, mucha atención. ¿Por qué los ciudadanos de este distrito deberían votar por María de Fátima? ¿Qué tiene de diferente a los otros candidatos? Además de que es mujer y eso también es muy loable. Pues mira, yo soy una mujer con experiencia, con ganas de ayudar a mi distrito, sé lo que se tiene que hacer, conozco el distrito, pues mis 30 años de servicio en la administración pública, pues avalan eso, que sé lo que tenemos que hacer, puedo atender esas necesidades, quiero hacerlo para poder apoyar a todos mis paisanos. ¿Tiene alguna propuesta ahorita que ya esté clarificando de llegar a poder legislar algo en específico que quisiera platicarnos esta tarde? Pues mira, sí hay varias propuestas. Principalmente checar lo de los sistemas normativos internos. Ahorita se está contraponiendo un poquito al derecho positivo por los temas de los juicios horarios adversariales y las actuaciones que hacen las autoridades municipales de estos sistemas normativos internos. Entonces ahí hay que hacer una consulta para apoyar a los pueblos indígenas principalmente, también trabajar y revisar el tema del agua en cuanto a los pozos que se utilizan en las comunidades, porque ahorita pues ya tienen una cierta veda para utilizar el agua para usar los campesinos. Tenemos también que seguir legislando porque podamos tener mejores leyes en cuanto a las mujeres, la violencia contra la mujer, revisar todas estas leyes para que se adecúen más a nuestros tiempos. Hay muchos temas que en cuanto a legislación se tiene que dar para apoyar también a los adultos mayores, más apoyo a los jóvenes, hay mucho que hacer. Claro. Y algo también importante respecto a esto que platicaba de jóvenes es impulsar la creación de la universidad. Así es, bueno, estamos impulsando la Universidad Intercultural de Oaxaca que se va a establecer en el Valle de Tlacolula y ahí principalmente beneficiar a jóvenes indígenas. Esta universidad pues se utilizan todas las materias científicas, pero combinarlas con las tradiciones ancestrales que tenemos, nuestra cultura, para que se preserve y para que los estudiantes que estudien en esta universidad puedan regresar a sus comunidades, a desarrollarlas sin olvidar nuestra cultura, sin dejar al lado todas nuestras tradiciones. El trabajo de los pasados legisladores de este Distrito 04, ¿cómo lo califican los ciudadanos o cómo lo ha visto usted, sobre todo reflejado, porque por lo que nos platica siguen ahí las necesidades y pues no se han combatido? Pues mira, sí se ha hecho, se ha hecho, pero se ha hecho muy poco. Entonces necesitamos trabajar más para que nuestras comunidades se desarrollen, para que podamos vivir de una mejor manera posible. Hay que apoyarlos en cuanto a infraestructura, en desarrollo, en apoyos para que tengan sus microempresas, para apoyar a los jóvenes también para que se desarrollen y no se vayan de sus comunidades. Yo ya no quiero que haya migrantes en mi distrito, yo quisiera que todos se quedaran a vivir y a convivir con sus familias y que desde ahí se pueda desarrollar, se pueda detonar el desarrollo económico. Claro, y respecto a esto, porque hay zonas turísticas muy famosas, pero también hay otras que no han sido tan explotadas. Así es, bueno, primero son las cuatro que tenemos, cuatro zonas arqueológicas, Dainzú, Lambitieco, Yagul y Mitla. Las dos últimas, pues son las más visitadas, pero pues las otras también tienen mucho que ofrecer. Y sí, no han sido explotadas, hay algunas otras zonas arqueológicas que no han sido explotadas, en el caso de Zagá, en el caso de algunos otros lugares, en los cuales pues no se ha podido. Pues bueno, ahí ya depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También las artesanías, muy importante. Bueno, hay un basto de artesanías en mi distrito, muchas diversas, hay barro rojo, hay muchos textiles, hay alebrijes, tapetes, mucho, mucho que explotar en cuanto a artesanías. Candidata, para finalizar, un último mensaje. Pues lo espero, que voten por mí el primero de julio, por la coalición por México al Frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que confíen en que voy a regresar a mi distrito, voy a trabajar por todos, los voy a representar, voy a hacer su voz en el Congreso y estar en comunicación constante para que sepan lo que se está haciendo. Candidata María de Fátima García León, me estoy quedando sin voz, gracias por acompañarnos esta tarde, que tenga pues un excelente día y vamos a estar muy al pendiente del camino que esté recorriendo en este distrito cerco. Muchas gracias Andrea, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.